Rescate de 10 mineros atrapados en el Pinabete La Comisión Federal de Electricidad presentó el nuevo plan de rescate a los familiares de los 10 mineros, que consiste en una excavación de mina a cielo abierto. La ruta de trabajo tendrá una duración de 11 meses y estará dividida en seis etapas. Se prevé excavar una superficie de 450 metros de largo por 320 metros de ancho y 60 metros de profundidad. A partir del séptimo mes se llegaría a las galerías para iniciar la búsqueda y recuperación de los cuerpos de los 10 mineros. Se contará con tractores topador, excavadoras, camiones articulados, cargadores frontales, equipo de perforación y equipo voladura.